Pobre mi madre querida En un cincón la encontraba Dijo que madre tenés Te dijo un día llorando Cuando vaya para el cielo De ahí te estaré cuidando Cuando vaya para el cielo De ahí te estaré cuidando Por eso es que yo la quiero Cada día mucho más Por eso es que yo la quiero Cada día mucho más Porque otra madre en el mundo Jamás yo voy a encontrar Porque otra madre en el mundo Jamás yo voy a encontrar Pobre mi madre querida Tanto discurso le daba Llorando muy resentida En un cincón la encontraba Llorando muy resentida En un cincón la encontraba Dijo que madre tenés Te dijo un día llorando Cuando vaya para el cielo De ahí te estaré cuidando Cuando vaya para el cielo De ahí te estaré cuidando Por eso es que yo la quiero Cada día mucho más Por eso es que yo la quiero Cada día mucho más Porque otra madre en el mundo Jamás yo voy a encontrar Porque otra madre en el mundo Jamás yo voy a encontrar Por eso es que yo la quiero Cada día mucho más Por eso es que yo la quiero Cada día mucho más Porque otra madre en el mundo Jamás yo voy a encontrar Porque otra madre en el mundo Jamás yo voy a encontrar Porque otra madre en el mundo Jamás yo voy a encontrar Porque otra madre en el mundo Jamás yo voy a encontrar Él ya está Pero otra madre es Porque otra madre es En el mundo La historia es Quédate Es C Bendimiento Gracias.